largaron el premio Snow Cry pasamos al frente el número 7 la más tigra saca ventaja solo el 3 Space Lady más abierta corre el número 13 fila tu fara recorren los primeros metros de carrera comanda las acciones el 7 la más tigra accionando con dos cuerpos de ventaja solo el 3 Space Lady a medio cuerpo se viene arrimando el número 13 fila tu fara la cuarta posición para el 1 fiera de Macaboo más abierta viene avanzando el 4 con ilusado en mitad de codo la puntera del 7 la más tigra mantiene ventaja solo el número 13 fila tu fara o las participantes de la primera boican el codo van a hacer el ingreso a la recta final lo están haciendo en estos instantes con la puntera del 7 la más tigra accionando con ventaja solo el 13 fila tu fara o se queda por dentro el número 3 Space Lady desde el fondo viene atropellando el 11 Ruperta Candy descuenta ya los últimos 150 metros de carrera el 7 como puntera mantiene ventaja solo el número 13 en larga trapezada lo viene haciendo el 11 Ruperta Candy pocos metros para el disco con Pablo Capra sin por el 7 la más tigra con apreciable ventaja solo el 13 fila tu fara o y cruzaron el disco con el 11 y cruzaron el disco y cruzaron el disco